está tu trabajo, cuñado y yo soy la mole moli imitadora ah, bueno, si, está bien como anda mi loco, usted bien? bien, bien, no, la verdad que bueno, estoy sorprendido, en serio tenerte acá en el programa, fue una sorpresa esto para mí, ha sido una sorpresa estamos así todos, se sorprendieron al play quedamos todos locos que anda haciendo por acá, cuñado? como se le decía, quedaste, cuñado estaba saliendo bien, metió la madre cuñado el cuñado no che, no, venimos esta noche porque, la gente es sorprendido que ahora el cuñado tiene que ser yo el programa así que me mandé, no, uno tiene que hacer un yo por el lado de uno, viste? y como yo soy imitador, dije bueno voy a salir, yo coger, Córdoba San Luis, y vamos en Boca a todo el país, a hacer una gira una gira? las euşa je 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 como te gusta el putneri? ouuu a vos te dice DJ ¿dice? escúchale en tratoro, decima, y los sad me des puga suspende jajajaja bueno, la verda es que un placer tenerte acá en la radio amigo bienvenido No, el gusto es mío, porque el país yo no conocía, cabrón. ¿Lo conocías? Yo desde otro continente, vinieron, no había nada, desde que Uruanda, Guayaquil, Córdoba, pero para esto no había venido nunca, y que filma y cuidado. ¿Qué haces, guacho? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la TV? All right, perigudo. Es beautiful, es city, es acá, es valle, no, acá es buena esperanza, guacho. Tienes gente linda como yo. Yo no, ¿viste que la gente dice que Carlito te ve feo? No, ¿soy feo, guacho? No. Estoy incómodo de verme, nada más. Carlito Seve, ¿eh? Qué barro, Carlito Neves, ¿eh? A mí me gusta la cumbia. Me gusta la cumbia. Me encanta, porque en fuerte Apache siempre escuchamos cumbia, escuchamos con los guachines, escuchamos a Gaporni, y bueno, cuando nos juntamos con Juan Román Requerde también. ¿Eh? ¿Eh? ¿Soy amigo Román? ¿Cómo te va? ¿De qué? ¿Cómo te va? Es un gusto venir por primera vez, ¿no, mamá? Como verás, muy contento. Estoy más contento que el perro con dos cuerdas, ¿no? Sí. Y la felicidad la desbordo, ¿no? Yo estoy contento. ¿Sí que no está contento? Y ya no digo más que estoy feliz porque ya está quemado o eso, pero yo soy una persona muy feliz. Miro la cinta y el callamiento de la otra para adelante. Para que tenga el final feliz, ¿no? Cuéntame, Figuiente, ¿cómo está Boca? Mi Boca está como en la transfiración de espalda. Lleva pa' el culo. ¿Pero está todo bien en Boca, no? ¿Por qué dicen que vos sos conquistero? No, lo que pasa es que este año ha sido un año difícil para Boca. Fue como la fábrica de pasta. Todos los domingos estuvo hasta las bolas. Y no es fácil para un jugador, ¿no? Para jugar uno solo, levantar un equipo, ¿no? No es fácil, menos para Riquelme, cargar con la mochila cuesta. Y bueno, por eso no quiero que vuelve un poco Basile de técnico. ¿Es Coco Basile? ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? ¿Es Coco Basile? Pero claro, querido, por supuesto. ¿Todo bien, Coco? Bien, la verdad es que estamos, estamos re cagados de frío, pero estamos bien. Está bien, bueno, está bien. ¿Qué estás haciendo en tu vida, Coco? Nada, estoy haciendo un tratamiento para dejar de fumar. Fumás mucho, ¿no? Sí, terrible. ¿Qué te iba a decir? Viene con Charlie García también. ¿Charlie García? Mira, la verdad es que estuve contento de haber salido Gira y presentar el nuevo disco, King Hill, y estoy triste porque... Vengo de Milón y de un amigo que murió por la bebida. ¡Oh, qué triste! En la corona decían Tía María, el abuelo y los ocho hermanos. Y me gusta salir, conocer gente, hablar en la radio, y ir a... Me gusta la música, el rock nacional, y ir a... Aguante el rock, y... Aguante, ¿qué música te gusta? Aguante el rock. A mí me encanta Charlie García. Y se le dio a vos. Una estrada gratia se le dio a ver vos. ¡El ejército! ¿Dónde está mi ejército, Rocco? Ahí está. El señor de la caba, Libby, Funky. Ese es uno de los mejores discos que diste mi carrera, es el que estás escuchando ahora. En esa época componía con Nito Vestre Lo que pasa es que Nito era un músico muy lerdo Ah, Nito era muy lerdo La vez que se despayó, en lugar de devolver el sí, volvió el largo Bueno, eh Me siento solo y compro Tebe Eh, maestro Tebe, a Italia te va ahora Eh, guacho Miguel, ya ando en otro país Pasa que a mí imaginando que no quiero Italia Primero se me dificultó el inglés, ahora el italiano, guacho No soy bilingüe Habla mitad español, mitad filada No es fácil, guacho No, no es fácil Encima lleva la camiseta número 10 Sí, la 10, dice que uno siempre compara el problema 10, Diego Yo soy el mejor museador después de Monzón O sea, que soy mejor que Monzón, mejor que Valídez Mejor que Loche, mejor que todos Yo soy una verdadera estrella, ¿vale? Soy un bilde, ¿vale? No me gusta hablar mucho de mí, pero quiero decirle Sinceramente que soy el mejor, ¿vale? No, 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 no No, 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 no Maravilla Es que yo Aaron, bolio, bueno Sabes que es bueno también O sea, yo sin honor de boxeo Vengo, traigo a mi amigo Osvaldo Príncipe ¿Ovaldo? Hola, ¿qué tal amigos? Noche de boxeo La noche en tu disco Todas las imitaciones de Osvaldo Pérez Palo por palo, golpe por golpe Há, que no callas, culiao, boludo Chicos 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 ¡Mamá! 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 ¿Qué les perdió a los argentinos? ¡¿Qué le pasa a los argentinos?! Acá, con tu saludar a la gente acá de Fortuna, una localidad muy linda. Estoy contento porque la Argentina está muy bien, voy a volver a ser presidente. Ah, ¿quieren volver? Porque el brólogo, ¿viste una nata que habla en el programa? Escuché una cosa, boludo, ¿cómo te hablas? Sí, ¿la nata? ¿Qué te hablas, boludo? O sea, estamos hablando de Cristina, o sea, de la Ruga, vino y es opositora Cristina, boludo. O sea, es una cagada, esto de la política es una cagada, boludo. O sea, cualquiera hace política, cualquiera cuenta cuentos, cualquiera hace chiste, ahora los humoristas se roban entre ellos, boludo. O sea, boludo, es una cagada. Por ejemplo, un otro día leí uno que estaba muy bueno, lo conté otro humorista, pero decía, llegó la mujer a la casa, perdón, llegó el hombre a la casa y le dice a la mujer, mi amor, estuve laburando todo el día como un burro, decirme algo triste y a la vez alegre. Le dice la mujer, la tenés más grande que todos tus amigos, boludo. Ustedes son una cagada, boludo. Qué barro, boludo. Qué barro, bueno, eh. Todas las invitaciones, a ver qué. ¿Vos sabés que el otro día hubo escuchaste a Jorge por ser unión? No, no tuve la oportunidad, pero... ¿Al verdadero no escuchaste? ¿Al verdadero? No, me digas, al verdadero. ¿Vos sabés que curiosamente yo soy una persona que está marcando trabajo? Sí, que tenés que dar otra... O sea, yo le dije a Mauro, por menos de 20 nunca yo no vengo a hacer un show. Este es un país donde la gente, tres putas valen más que una mujer decente. Yo exijo trabajo y exijo ser respetado. Claro, yo por menos de 20 nunca no voy a hacer un show, querido. ¿Entendés? ¿Viste qué? El otro día como me barriaron en el programa en la tarde, esas tres putas no llegan ni al panón de mi madre. Yo exijo trabajo, menos sagrado y más trabajo. ¡Trabajo! ¡Trabajo! Exijo trabajo y exijo ser respetado. ¿Qué haces tú? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La gente está hablando mal de mí. ¿Más? La gente no habla, aparte yo soy una mujer que ha estudiado. El último ano de la secundaria me llevé 12 materias, saqué todas. Solamente me quedó una colgando. ¿Qué haces tú, Manu? 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 No, vamos a tomar una cerveza en el taberno de imó. Y el último que trató de beber en la cuenta de Bertha apareció el barco en Río. No estás lejos de casa, muñeco. Ya me dijeron la cuenta.